¡Suscríbete! 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 Conmeba Pepea, os pentami no a ome cual soló Conmeba Pepea, os pentami no a ome cual soló Sirixi, de caro ataza Sirixi, de caro ataza Sirixi, conmeba Pepe Sirixi, conmeba Nuno Sirixi, dispenda Mare Sirixi, dispenda Mare El caro de sábado Está rotando El caro de sábado Seri Hefi, fue mi mamá, bebé Seri Hefi, fue mi mamá, no Seri Hefi, fui en la malea Seri Hefi, si está en la malea Me daré un salto, me daré un salto Hefi, Hefi, Fure Hefi, Hefi, Fure Pulante que alema con bajure Pulante que alema con bajure La Plastica, buena amor La Plastica, buena amor La Plastica, buena amor La Plastica, buena amor Que retice y no sabe Usar de usted, sal y yo papá de fujuda Que arribá para el mar de fujuda Che la chupa Pulante que ale Y el chupa de yo Pulante que ale Pulante que ale Echa mala razón Pulante que ale Pulante que ale Y el palo de yo Pulante que ale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, boneca, bobo Que fuchuco Oh, oh, boneca, bobo Ya quiere nada más Oh, oh, boneca, bobo Que fuchuco, yo Oh, oh, boneca, bobo Ya quiere nada más Oh, oh, boneca, bobo Ni come nomza Oh, oh, boneca, bobo Ya quiere nada más Oh, oh, boneca, bobo Ni come texas Oh, oh, boneca, bobo Ya quiere nada más Oh, oh, boneca, bobo Ni sopa mali Oh, oh, boneca, bobo Ni sopa mali Oh, oh, boneca, bobo Ni come nomza Oh, oh, boneca, bobo Ni come texas Oh, oh, boneca, bobo Ni come nomza Oh, boneca, bobo Ni come texas ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!